Pues es lógico que se siente una satisfacción personal, sin embargo esto no ha sido un trabajo solo mío. Aquí hay un equipo multidisciplinario de trabajo donde se incluye desde la presidencia del equipo hasta los utileros. Hay una interacción en el trabajo que le ha permitido al equipo ser protagonista otra vez y eso nos tiene muy satisfechos. En el primer partido, en el partido de hoy, prácticamente sometieron gran parte del partido al Real España y se prevé que en casa se vaya a mantener una superioridad. Bueno, es lo que pretendemos, pero hay que manifestarla en el partido. España trae una buena ventaja y ya quisiéramos tenerla nosotros. Sí es cierto que sometimos al España en gran parte del partido, pero no fuimos tan efectivos como lo fueron ellos. Muchos aprovecharon desatenciones de nosotros que nos costaron caro y nos castigaron. Hoy nosotros tenemos que, además de estar atentos a esas situaciones, tenemos que ser efectivos. Pero como vi al equipo hoy, hombre, tengo una gran ilusión como la tiene la gente en la calle y sin duda alguna que será un partido vibrante y nosotros buscando levantar la copa aquí. ¿Se prevé en cambio de parte de la España por esa ventaja que tiene y el hecho de saber que viene en el equipo donde la Real Sociedad en los últimos dos años ha sido el equipo más estable, el que mejor propuesta ha hecho durante todos los dos campeonatos? Bueno, espero un Real España no tan agresivo. Tampoco fueron en San Pedro Sul agresivos ellos. Utilizaron vías de ataque que yo no esperaba de un equipo de la envergadura de Real España, pero que al final fue, al final les dio resultado. Lo espero igual, quizás con un poquito de mayor precaución, pero de todas maneras, como venga el España, nosotros tenemos que jugarle y hacerle un gran partido para poderlo doblar.